No, 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 gracias. 30 6 7 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 8 8 Gracias por ver el video. 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 Nosotros a vosotros, no tengáis vergüenza, estamos todos en la misma situación. Voy por ti, voy a ir por ti. Tenemos que hacer una piña, pensar una cosa. Hemos sido engañados. Pues nosotros cuando cogimos hipotecas era pensando que pagábamos el precio de un alquiler. Por eso en España se compraron tantos pisos. Tenemos que hacer un alquiler. Tenemos que hacer un alquiler. Vamos a entregar esta documentación y que nos la asegurin. Y que no tengo que hacer un alquiler. ¿Por qué? Un alquiler. Un alquiler. Un alquiler. Un alquiler. Tenemos que hacer un alquiler. 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 Por tanto, están robando las ilusiones, están robando el futuro, están robando la posibilidad de tener un lugar para vivir, están robando el hábitat, muchísimas familias, que es un derecho básico. Además, están dejando deudados por toda la vida, están esclavizando. Yo les quiero decir, con este escrito que ahora entraremos también, que nunca dejaré de lluitar por mi libertad y de hacer todo lo posible, todo lo que estic en mis manos, por defensar-me y ayudar a la gente que está patint, para que se puedan defender. ¡Bravo! 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 ¡Llizaremos, lizaremos! ¡Llizaremos! Visibilizaré las estrategias que está seguiendo el grupo Ban Mare Nostrum, donde ya Caixa Penedés, La Nostra, Caja Granada y Caja Murcia, un de los grupos que están actuando de forma más patética y despota. Están haciendo financiamiento sobre financiamiento que saben que nunca podrán cobrar y lo están haciendo para camuflar, porque su objetivo es salir a borsa. Este es el objetivo que tiene el grupo Banco Mare Nostrum, del cual pertanía Caja Penedés. Volen salir a borsa, todo y saber que tienen los cuentos fieles de una mierda, por la encla. I això és el que volen aconseguir. Ahir mateix sortia una de les notícies sobre el grup Banco Mare Nostrum, que ara estan fent pinya amb el govern del PP. Ens estan enredant no només dels hipotecats, volen enredar-nos a tota la societat, amb un sistema bancari podrit, que fa pudor a mort, a zombi. Bé, avui estem aquí per demanar clarament que el que volem, el que exigim, i no ens conformarem amb menys, és l'adhesió en pagament retroactiva, una moratòria de desnonaments i que espaclin lloguers socials. I els demanem als senyors de Caixa Penedès, a les senyores de Caixa Penedès, que actuïn com a persones i que ens ajudin, que deixin d'abusar de la part més feble de la societat. Gràcies. No són gent, gent sense casa i casa sense llen. No són gent, gent sense casa i casa sense llen. Tenim dret a entrar, tres persones que són clients. Gent sense casa i casa sense llen. Gràcies. Bé, gràcies. Bé, gràcies. Bé, gràcies. Y no le dejan entrar. Ese es el poder de la banca en este país, eh. Ni la policía puede. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.